Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 16 de mayo del año 2023, se da inicio a la sesión número 65 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Le informo, señor presidente, que de once diles hay nueve, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos sesenta y nueve millones setecientos dos mil doscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, a setecientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, conforme a lo siguiente. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice en lo general, así como en lo particular, lo siguiente. Ajuste presupuestal número cuarenta y nueve, jefatura de patrimonio municipal, por la cantidad de ciento veinticinco mil pesos, moneda nacional, para contar con suficiencia presupuestal, para llevar a cabo la verificación vehicular de los vehículos del gobierno municipal, conforme a lo siguiente. Ampliación presupuestal al proyecto ciento cincuenta y siete, mantenimiento preventivo y correctivo, edificios públicos adscritos a la jefatura de servicios generales, conforme a lo siguiente. Doscientos cuarenta y siete, artículos metálicos para la construcción, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales, por ciento cincuenta mil pesos. Partida dos noventa y uno, herramientas menores, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales, por ochenta mil pesos, moneda nacional. Partida dos noventa y dos, accesorios menores de edificios, diez ciento veintitrés, recursos fiscales, por setenta mil pesos. Creación del proyecto denominado Obras en Coparticipación dos mil veintitrés, hasta por la cantidad de cuatro millones quinientos mil pesos, moneda nacional, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento cincuenta mil trescientos, remanente de participaciones dos mil veintidós, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto en comento. Ampliación presupuestal del proyecto cincuenta y tres, infraestructura social municipal, por la cantidad de tres millones seiscientos veintisiete mil trescientos ochenta pesos, con moneda nacional, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento cincuenta mil ciento veintitrés, fondo de infraestructura social municipal dos mil veintitrés, lo anterior en virtud de las aportaciones federales para dos mil veintitrés. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio trece punto uno guión trescientos seis diagonal dos mil veintitrés. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos sesenta y nueve millones setecientos dos mil doscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, a setecientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos, conforme a lo siguiente. Cuatro punto uno, cuatro punto tres, punto cero, punto seis, punto dos, licencias de urbanización, cuatrocientos veinticinco mil pesos, moneda nacional. Cuatro punto dos, punto ocho, punto dos, cero punto uno, fondo de aportaciones para la infraestructura social, tres millones seiscientos veintisiete mil trescientos ochenta pesos, moneda nacional. Remanente de participaciones dos mil veintidós por cuatro millones quinientos mil pesos, por lo cual da un importe total de ocho millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta pesos, moneda nacional. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer el uso a vos al tesorero para que nos haga la exposición del punto un poco de impresión a la información. ¿Están de acuerdo? Voy a levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos solicitando aquí una ampliación del presupuesto de ingresos y egresos. Uno, traemos un remanente todavía de participaciones del año pasado por cuatro millones y medio de pesos. Eh, de licencias de urbanización, ya les comentaba en la comisión pasada, traemos también ahí un incremento, del cual estamos pidiendo disponer cuatrocientos veinticinco mil pesos, que en el siguiente punto viene señalado para qué aspectos serían. Y una ampliación al fondo de aportación para la infraestructura social municipal, en este caso, ramo treinta y tres. Entonces, eh, habíamos dejado en el presupuesto de ingresos del año pasado, perdón, de este año, dejamos presupuestados la cantidad de... veinticuatro millones, veinte mil seiscientos uno. Y derivado, pues, de la información que nos remita la Secretaría de Hacienda Pública, este año nos van a suministrar veintisiete millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y un pesos, por lo que todavía hay la cantidad de tres millones seiscientos veintisiete tres ochenta que no estaban presupuestados y estamos solicitando, pues, que se haga la ampliación. Eh, eso suman ocho millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta. Aquí quisiera también solicitar, no viene dentro del oficio, si nos autorizaran también integrar de una vez lo que se va a necesitar para la celebración de los doscientos años de Capilla de Guadalupe, que para el desarrollo del... del evento que se va a realizar el día veintinueve, se requieren alrededor de cuatrocientos mil pesos. Entonces, sería ampliarle también a este presupuesto setenta y siete setecientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro centavos. ¿Sería cuatrocientos mil pesos más? 400 mil pesos más que se integraría a licencias de urbanización, en lugar de 425 serían 825 mil pesos en licencias de urbanización. ¿Es cerrado el monto que se ocupa para Capilla? Sí, lo vimos el día de ayer en la reunión que tuvimos con el área de comunicación social y relaciones públicas, entonces, costeando lo que es la renta del escenario, el sonido, la comida, las vallas, para delimitar, son alrededor de 400 mil pesos. Mi pregunta va referida a si es todo lo que se va a requerir por parte de los festejos de la delegación, porque había más cosas, ¿no, Regidora Mireia? Tú estás hablando solamente del evento del día 29. Ah, del 29, no, del día 29 de mayo para el evento de la sesión solemne del Congreso del Estado de Jalisco, para cubrir gastos de… Sí, pero lo demás de los festejos de la delegación, ¿ya está cubierto? Sí, ya están saliendo de festividades, festividades, están saliendo y de cultura, sí. Ah, ok. Y de la propia delegación en presupuesto también, o sea, de esas tres dependencias están cubriéndose todo lo demás, esto es nada más para el evento del Congreso del Estado de Jalisco. Ok, entonces aclarando, Tacho, sería, la cantidad sería 778.654.674.64. Es correcto. Y esos otros 400 mil pesos serían en descripción… En licencias de urbanización serían 825 mil. Ah, muy bien, ok. 825 mil. Gracias, no sé si quedó claro, regidores, ¿alguna duda? Como lo menciona entonces el tesorero es 778.654.674 pesos con 64 centavos, y en la descripción donde va licencias de urbanización, el monto sería de 825 mil pesos. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen lo general, así como lo particular, lo siguiente. Ajuste presupuestal número 49, jefatura de patrimonio municipal, por la cantidad de 125 mil pesos, moneda nacional, para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la verificación vehicular de los vehículos del gobierno municipal, conforme a lo siguiente. Ampliación presupuestal al proyecto 157, mantenimiento preventivo y correctivo a edificios públicos, adscritos a la jefatura de servicios generales, conforme a lo siguiente. 2.47 artículos medentálicos para la construcción, recursos 10.123, recursos fiscales por 150 mil pesos, moneda nacional. Partida 2.91 herramientas menores, recursos 10.123, recursos fiscales por 80 mil pesos, moneda nacional. Partida 2.92 accesorios menores de edificios, recursos 10.123, recursos fiscales por 70 mil pesos, moneda nacional. Creación del proyecto denominado Obras en Coparticipación 2023, hasta por la cantidad de 4 millones y medio, moneda nacional, por cargo a la partida 6.15, construcción de 9.iero de construcción de vías de comunicación,osta, con fuente de financiamiento 50.300, remanente de participaciones 2022. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto en comento. Ampliación presupuestal del proyecto 53, infraestructura social municipal, por la cantidad de 3 millones 627 mil 380 pesos, moneda nacional con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50123, fondo de infraestructura social municipal 2023, lo anterior en virtud de las aportaciones federales para el 2023. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, ya mencionó la regidora. Más bien, les pregunto, regidores, si hubiera alguna duda en específico sobre alguna de las ampliaciones o la creación de proyectos para ampliar la información. Adelante, Tacho. Sí, aquí en este oficio también integraríamos la ampliación para el evento del día 29 de mayo. Sería con cargo al proyecto de relaciones públicas, sería al proyecto denominado Relaciones Gubernamentales Profesionales de Relaciones Públicas, con cargo a la partida 382 de eventos sociales, la cantidad de 400 mil pesos del recurso 10123. Entonces, sería agregar ampliación con cargo al proyecto Relaciones Públicas. ¿Cómo lo mencionas, Tacho? ¿Cómo lo mencionas, Tacho? Relaciones Gubernamentales Profesionales. De la partida 382 de eventos sociales, la cantidad de 400 mil pesos, recurso 101.23. ¿Punto 23 o...? 101.23. 101.23. Ese que se agregó en el punto anterior. Gracias, Tacho. No sé si hubiera alguna pregunta, regidores, sobre esa o las demás. Adelante, regidora. Muchas gracias, creo que me perdí. Son otros 400 mil pesos que se van a utilizar para el evento que se llevará a cabo en Capilla. En Capilla de Guadalupe, el día 29 de mayo. Son los 400 que acabamos de aprobar, ¿no es estos otros 400? Ah, no. Los 400 anteriores a la ampliación general para el presupuesto de ingresos y egresos. Y eso ya sea en particular a la partida 382 y esos son los mismos 400. Ok, gracias. Son los mismos, regidora. El otro fue la ampliación del presupuesto y esta es de la partida para el proyecto. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Yo nada más sí pedirle aquí al tesorero si pudiera, sí, en la forma de la presentación, porque sí, como que sí está medio confuso y sí ponerle a lo mejor incisos o numerales para poderlos diferenciar, porque sí está medio enredoso. Y ahorita mencionó que el del Capilla sería el inciso E, pero nosotros no tienen ningún inciso. Es que en el oficio que mandé, sí vienen los incisos. Perdón. Entonces, sí, sí están separados en el oficio que yo mandé, por incisos. Ah, entonces sería cuestión de quien nos hace la presentación del orden del día, cuando se apegue a lo que tú... Sí, no más se lo checa la secretaría general. Sí, para que lleve los incisos como los incisos, A, B, C, D y el que agregamos al final sería el D. Y el cambio de los oficios también. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay más observaciones, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar los puntos expuestos. Gracias. Adelante, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio 13.1, diagonal 306, guión, 2023. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. De igual forma, me gustaría hacer uso de los tesoreros para que nos exponga las transferencias. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Estas son las transferencias de las diferentes dependencias del municipio. Nosotros les mandamos un oficio a todas las dependencias que se iban a hacer reprogramaciones presupuestales en el mes de mayo, en el mes de agosto, septiembre, para la cuestión de cierre. Nomás va a haber en dos periodos. Y si hay algo que urge, pues son las que vamos a meter de manera posterior. Pero así de manera general, nada más serían dos reprogramaciones presupuestales, porque se supone que el presupuesto se hizo a conciencia en base a las necesidades. Aquí lo expusimos también en comisión y se hicieron los ajustes pertinentes. Pero aún así, hay situaciones que se salen de la planeación y son estas transferencias que se están pidiendo. La primera transferencia, la número 19, es de protección civil por 108,089 pesos para realizar la compra del Vortex Múltiple Triple de Rescate, indispensable para realizar los rescates verticales en el área de protección civil y es para equipar prácticamente a dicha dependencia. Esto es quitarle, reducirle a la partida 272 y enviarle a la partida 567 del proyecto 14 de protección civil. La transferencia 44 parques y jardines por la cantidad de 150 mil pesos para cubrir gastos para la adquisición de láminas y materiales metálicos para la fabricación de dos tanques con capacidad de 12 mil litros para las pipas de agua de la coordinación de riego. Las pipas que se tienen, pues están picadas y si se necesita, puedes construir a dos chasis, construirle sus pipas. Esto es reducirle a la partida 256 del proyecto 90 y enviarlo a la partida 247 la cantidad de 150 mil pesos. La transferencia 45 de festividades esto es para el cambio de instalaciones eléctricas dentro del núcleo de la feria es un trabajo que ya se realizó está pendiente el pago por la suficiencia presupuestal es cambiarlo a la partida 382 y enviarlo a la partida 246 del proyecto 118 de alumbrado público. La transferencia 48 parques y jardines por 200 mil pesos para cubrir los gastos de una máquina roladora para la fabricación de los tanques de las pipas que se señalaron en la transferencia anterior es reducir a la partida 569 del proyecto 90 y mandar los 200 mil pesos a la partida 567 del mismo proyecto. La transferencia 53 de la delegación de San José Gracia por 45 mil pesos para la adquisición de artículos de pintura y productos de cemento para aplicar en los espacios públicos de la delegación reduciendo la cantidad de 45 mil pesos la partida 221 productos alimenticios en virtud de las economías que se tienen en dicha partida y mandar a la partida 249 la cantidad 22 mil 500 y a la partida 242 22 500 sumando 45 mil pesos. La transferencia 54 por la cantidad de 5 millones 743 mil 17.31 reduciendo del proyecto 53 de la partida 615 la cantidad de 5 millones 743 mil 17.31 y enviarlo a la partida 613 del proyecto 176 la cantidad de 2 millones 333 mil 891.34 y a la partida 615 del proyecto 177 la cantidad de 3 millones 409 125 mil .97 que esto fue aprobado en una sesión de ayuntamiento anteriormente. Nada más que como se hizo el cambio en el sistema lo integraron dentro de este oficio. La transferencia 56 de la tercera municipal por la cantidad de 50 mil pesos ahí hay un error son 50 mil no 500 mil para generar el pago del equipo importado desde la ciudad de San José, California mismo que fue donado a protección civil y bomberos en el municipio este es cambiarlo reducirlo a la partida 396 y enviarlo a la partida 318 servicios postales y telegráficos. La transferencia 61 de aseo público por 3 mil pesos para la compra de manguera industrial para el vertedero municipal reduciendo dicha cantidad a la partida 246 y enviarla a la partida 256 del proyecto 104 la transferencia 64 de promoción económica por la cantidad de 30 mil pesos para la compra de los premios que se han otorgado a los finalistas de la convocatoria TEPA Emprende 2023 reduciendo dicha cantidad a la partida 382 y enviarla a la partida 441 la transferencia 69 de la agencia de Ojo de Agua por 1.200 pesos para la compra de unas persianas para las instalaciones en dicha agencia reduciendo dicha cantidad a la partida 567 y enviarla a la partida 248 del proyecto 52 la transferencia 70 de la delegación de Mezcala de los Romero por la cantidad 21 mil 127 para la compra de herramientas menores reduciendo dicha cantidad a la partida 567 y enviarla a la partida 291 la transferencia 74 de la Jefatura de Desarrollo Humano y Programas Sociales por la cantidad de 29 mil 660 pesos para contratos de eficiencia presupuestal para la compra de un vehículo dicho programa es del gobierno del estado hacía falta dicha cantidad para no reintegrarla pedimos pues la modificación presupuestal y poder adquirir el vehículo que fue autorizado en sesión de ayuntamiento la transferencia 75 también Desarrollo Humano y Social por 30 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de talleristas reduciendo dicha cantidad a la partida 369 y mandarlo a la misma partida pero de otro proyecto se quita el proyecto 105 y se envía al proyecto 120 de la misma dependencia la transferencia 78 de actividades culturales por 50 mil pesos para este se cambia de partida se reduce a la 441 y se envía a la 382 que es de eventos culturales la transferencia 79 Desarrollo Humano y Programas Sociales por 181 mil 440 para la compra de sillas escritorios y archiveros reduciendo dicha cantidad de la partida 511 y se envía a la 293 también es un recurso estatal que ya está programado y está señalado en las reglas de operación nada más que las partidas se habían quedado de manera diferente la transferencia 80 también Desarrollo Humano y Social por 2 mil 439 para la compra de un proyector reduciéndole de la partida 519 y enviarlo a la partida 294 esto también del programa estatal que llevó el recurso y para poderlo ejercer dentro de dicho programa y no reintegrar el recurso señalado la transferencia 82 de promoción económica por 200 mil pesos para la compra de 22 máquinas de coser de overlock y recta que serán dadas en como dato hasta por un año a emprendedoras tepatitlenses reduciendo dicha cantidad la partida 357 y enviarla a la partida 567 para la compra de dicha maquinaria la transferencia 84 de alumbrado público por 438.668.30 para el cambio de las instalaciones eléctricas en el núcleo de la feria esto de la partida 246 enviarla a 339 porque es un servicio contratado la transferencia 86 de la agencia de los ojos de agua por 300 pesos para la compra de los empastados libros del registro civil reduciéndolo a la partida 216 y enviarla a la partida 336 transferencia del ramo 33 esta se elimina porque también ya fue autorizada en sesión de ayuntamiento la transferencia 87 no hay necesidad pues de meterla nuevamente a sesión de ayuntamiento únicamente se hizo las modificaciones en el sistema malintegraron en el oficio pero debe ser eliminada también del oficio la transferencia 89 de promoción económica por 150 mil pesos para alcanzar las metas del proyecto 28 que es los 29 foros galardones reconocimientos y exposiciones es reducir la cantidad de 150 mil pesos la partida 441 y mandarlo a la 384 de exposiciones 70 mil pesos a la 375 de viáticos 25 mil pesos y a la 382 para la realización del evento por 55 mil pesos la transferencia 90 de la agencia de ojo de agua para la compra de asfalto y emulsión para el bacheo de la calle de la comisaría reduciéndolo a la partida 242 y enviado a la partida 241 dicha cantidad la transferencia 93 de parques y jardines por 191 mil pesos para la adquisición de un mini tractor para las labores de limpieza de la jefatura de parques y jardines reduciéndolo a la partida 248 y enviado a la partida 561 la transferencia número 95 de alumbrado público por 63 mil 100 pesos para el pago de mantenimiento y mano de obra del transformador que se encuentra en el núcleo de la feria reduciéndolo a la partida 246 y enviado a la partida 357 la transferencia 96 de desarrollo humano social por 40 mil pesos para la compra de una pantalla para los diversos talleres que se van a llevar a cabo en dicha dependencia reduciendo 40 mil pesos a la partida 339 enviando 25 mil pesos a la partida 11 y 216 perdón 15 mil pesos a la partida 216 la transferencia 98 también de desarrollo humano y programas sociales por 35 mil pesos para la compra de una pantalla esto es reduciendo la cantidad de 35 mil pesos a la partida 339 y enviarlo a la partida 382 por 35 mil pesos transferencia 99 de servicios generales por la cantidad de 60 mil pesos para la compra de materiales de construcción reduciéndolo a la partida 241 y mandarlo a la 247 de artículos metálicos para la construcción transferencia 101 de la delegación de Tecomatlán por 12 mil 615 para la compra de láminas esto es reducirle a la partida 567 y mandárselo a la partida 247 para la compra de dicho material transferencia 105 servicios generales por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de herramientas menores bomba de agua discos de corte brocas y espátulas para la remodelación del parque hidalgo reduciendo dicha cantidad a la partida 529 y enviarlo a la partida 291 transferencia 107 de la coordinación de coordinación administrativa del taller 375 mil pesos y mandárselo a desarrollo rural para la reparación de los vehículos del programa a toda máquina de un convenio que se tiene con la SADER esto para agilizar los trámites de apegarnos a lo que marca el convenio reduciendo la cantidad de 75 mil pesos a la partida 298 300 mil pesos la partida 357 y enviarlos al proyecto 103 de desarrollo rural al proyecto digo a la partida 298 la cantidad de 75 mil pesos y a la partida 357 la cantidad de 300 mil pesos transferencia 110 de la delegación de Capilla Guadupe por 110 mil pesos para la realización de las letras de la delegación lo anterior por la conmemoración de los 200 años de la fundación de la delegación es un cambio de proyecto del proyecto 38 hasta el proyecto 11 de la misma partida de la partida 247 transferencia 112 de informática por la cantidad de 30 mil pesos para contar con su eficiencia presupuestal para la reparación y mantenimiento de equipos de cómputos e impresoras reduciéndole dicha cantidad a la partida 515 y mandarlo a la partida 353 del proyecto 21 de dicha dependencia transferencia 114 servicios médicos por la cantidad de 300 mil pesos para la compra del material necesario para la implementación del área de urgencias esto reduciéndole la cantidad de 300 mil pesos de la partida 254 y en barro a la 531 para la compra del equipamiento transferencia 111 ingresos del área de ingresos por 150 mil pesos para la rehabilitación de los techos en la auditoria de morelos y salón de aerobics perdón creo que no es ingresos déjame revisar proyecto la 111 esta la vamos a dejar pendiente la vamos a eliminar del oficio porque no viene aquí en los documentos adjuntos y aparte no es desingresos por lo tanto la eliminamos del oficio ya que la aclare la aclare la dependencia la volvemos a solicitar la transferencia 102 es de unidades deportivas o de fomento deportivo pero no viene va a ser de unidades deportivas pero no me la apuntaron no lo trae no lo traemos apuntar pues la voy a rastrear y ya luego se la solicito la siguiente transferencia la 102 esto es del área de ingresos para la compra de equipo de cómputo y aparatos estacionómetros reduciendo la cantidad de 75.200 la partida 339 y enviando la partida 519 la cantidad de 13.000 pesos a la 569 17.000 pesos y a la 515 45.200 pesos transferencia 118 parques y jardines por 210.000 pesos para la compra de un militractor modelo ft 354 wd motor diesel a 4 cilindros con 35 caballos de fuerza para los trabajos de jardinería reduciéndolo de la partida 256 y enviarlo a la partida 561 la transferencia 119 de informática por 230.000 pesos para el proyecto circuito cerrado y televisión para el relleno sanitario de tapatitlán además de la compra de materiales y reparación y mantenimiento de equipos de cómputo reduciendo de la partida 515 la cantidad de 230.000 pesos y enviando a la partida 246 50.000 pesos a la partida 294 150.000 y a la partida 353 30.000 pesos una solicitud también de ecología no me la mandaron porque ecología ahorita no tiene sistema hubo fallas eléctricas en Sierra Hermosa por lo tanto no lo podieron elaborar es de 50.000 pesos para la compra de 3.000 plántulas de noche de nochebuenas semillas y plántulas varias para la producción del video municipal es transferir de la parte 252 y la parte 256 25.000 pesos de cada una y aumentar los 50.000 pesos a la partida 248 serían todas las solicitudes de transferencia de las diferentes dependencias no sé si hay alguna duda o comentario al respecto gracias Tacho hay algunas este no sé si son errores o que sean por ejemplo en la transferencia 48 Tacho que menciona parques y jardines para cubrir el gaso de la creación de una maquinaria roladora para la fabricación de tanques y va caray si son los las pipas es para la construcción de las pipas o los tanques pipa para las para parques y jardines y están picados y se requieren dos también hay una pero es para mantenimiento no más bien pero es la compra de la roladora la roladora es para hacer la pipa ok bueno es que dice para la fabricación y creo que se se malinterpreta porque es mantenimiento no vamos a fabricar tanques si si se va a fabricar en el mismo taller de esa rejería y lo van a hacer se va a comprar la lámina que también hay una transferencia para la compra de la lámina y ahí lo van a construir eso más doblarla la lámina y soldarla ok en la y van a arreglar las pipas primero pues es que está bien picadas en la 56 tacho bueno nada más ahí hay una imprecisión menciona 500 mil y luego 50 mil es lo correcto tengo entendido son 50 mil pesos no porque primero menciona que son 500 mil pero luego en la en la reducción y impresión son 50 mil lo correcto son 50 mil transferencia 56 ah espérate hay un error ahí en la redacción si son 500 mil pesos a ver déjame revisar esta son 50 mil no son 50 mil son 50 mil hay un error aquí no un error lo que pasa es que hay una columna de más que regularmente no se considera en el momento de la transferencia que son los 500 mil pesos pero son 50 mil reducidos a la partida 3.96 y se envía a la partida 3.18 50 mil pesos ok entonces la 56 son 50 mil y luego en algunos casos por ejemplo la me voy a ir hasta la 107 tacho porque mencionas en en reducción y en ampliación son las mismas partidas y los mismos montos cambia de creo que lo que cambia es el proyecto cambia de proyecto nada más ajá en la 2.98 del 85 al proyecto 103 y en la 357 del 85 al 103 igual es correcto si son proyectos diferentes en la misma partida y la misma cantidad entonces está bien que lo demás esté igual si ok médico Arturo no sé si tenga alguna observación las que mencionó si con su permiso presidente adelante si yo referente a la la transferencia 80 habla de desarrollo humano transferencia para la compra de una pantalla para proyectar ahí son 2.439 pesos y luego en la transferencia 96 son otros 40 mil pesos también para la compra de la pantalla y luego en la otra 98 otros 35 mil pesos o sea que son 40 75 casi 80 mil pesos para la compra de una pantalla son varias pantallas una pantalla es con el recurso que llegó del gobierno del estado para no reintegrar ese recurso se aplica a los talleres que ya se han autorizado el año pasado que son los talleres que se van a a dar en el hospital de Jesús o en los salones del hospital de Jesús y forma parte del equipamiento de ahí la otra pantalla son para los talleres que da desarrollo humano social en los diversos en las diversas comunidades y la otra es para dejarlo en los salones que se tienen de uno de los salones en las oficinas de desarrollo humano social ¿qué tipo de pantallas son para gastar 80 mil pesos? de esas para proyección para proyección perdón creo que el proyector ya lo tenían no había una para compra de proyector había una de proyector y dos pantallas nada más que decía proyecta creo que hay una redacción decía proyecta de la transferencia 111 si la tienen ustedes ya me lo acabó de mostrar la regidora yo creo que cuando le sacaron las copias me la quitaron a mí y se las pusieron a ustedes pero si está dentro de las transferencias que se van que se solicitaron y es de unidades deportivas así es gracias Tacho alguna otra pregunta observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número seis puntos varios no hay puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número siete clausura muchas gracias secretario siendo las trece horas con dos minutos del día martes dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés se da por clausurada la sesión número sesenta y cinco de la comisión edilicia hacienda y patrimonio gracias a todos y buenas tardes gracias buenas tardes me puedo